Continuamos, entonces llega uno de los temas más nombrados por estos días y es que ha sido tema a nivel mundial, lo beneficio de la tecnología del biogás. Damos la bienvenida al doctor Felipe Kaiser. El doctor Kaiser es licenciado en Ciencias de los Agrorecursos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es ingeniero agrónomo con especialidad en Ciencias Animales y máyase en producción animada. Bienvenido doctor. Muy buenas tardes. Primero agradecer a la organización por la invitación y totales de que la asociación me ha pedido hoy día hacer una presentación enfocada específicamente en los beneficios de la tecnología del biogás ya que llevamos un tiempo mostrándole a los productores en distintas ciudades que hemos hecho varios seminarios donde hemos mostrado en qué consiste la tecnología y sobre todo en la nueva tecnología del biogás. Pues hoy día nos vamos a enfocar en lo que son los beneficios, lo que llaman los alemanes, que son los líderes de esta tecnología a nivel mundial, lo que llaman los alemanes la tecnología multivigital. Hoy día les voy a presentar en principio un par de conceptos básicos para introducirnos en la materia. Y luego vamos a ver dentro de los beneficios que tiene la tecnología del biogás vamos a hablar de emisiones, energía limpia, digestato, beneficios económicos, beneficios sociales y finalmente les voy a hablar de beneficios bajo el punto de vista de la sustentabilidad agrícola. Cuando hablamos de tecnología del biogás estamos hablando de un concepto muy activo, estamos hablando de un sistema productivo que es el cual ustedes utilizan en su grato hoy en día que es el ciclo de los nutrientes, el cierre de los ciclos de los nutrientes a nivel de producción animal. Y en el caso de producciones de cerdos estamos hablando de que hoy en día vamos a tener un sistema en el cual vamos a tener la producción de cerdos los cuales van a generar un residuo que es la cocinasa la cocinasa la vamos a almacenar en algún sistema de pozo de curines o una laguna de curines y en una forma ecológica aplicamos la cocinasa a la pradera o algún cultivo industrial para generar alimento y de esta forma cerrar el ciclo. La tecnología del biogás nació en Europa en los años 70 específicamente en Alemania y en Austria donde productores con una visión ecológica se dieron cuenta que eso lo pueden ver ustedes en sus granjas que en el minuto en que hay temperatura y el sol hace su trabajo vamos a ver que en este pozo urinero o en la laguna de porcinasa se va a generar metano el pozo, la porcinasa va a empezar a burbujear por lo tanto estamos hablando de una tecnología que ocurre en forma natural estas bacterias que se dedican a degradar la materia orgánica y producir metano se encuentran en cualquier lado están en la naturaleza y solo requieren un ambiente específico este ambiente es el ambiente que tiene ausencia de oxígeno de ahí el nombre de la digestión anaeróbica son bacterias fermentativas que van a degradar la materia orgánica en ausencia de oxígeno y finalmente ¿qué fue lo que hicieron estos productores con una visión ecológica en los años 70 en Europa? sencillamente hermetizaron su uso urinero o cubrieron su laguna de porcinasa de tal forma de poder captar y almacenar el biogás que se producía en forma natural y de esta manera poder aprovechar este biogás que en promedio tiene un 60% de metano para generar energía térmica a través de calentadores o calderas o hoy en día producir energía eléctrica al aprovechar el biogás en motores generadores el proceso de digestión anaeróbica es un proceso que no es en una etapa es un proceso de degradación en cadena ¿qué significa esto? que van a ser distintas floras bacterianas las que van a participar en degradar la materia orgánica hasta obtener el producto final que es el que nos interesa que es el metal ¿ya? y por lo mismo la digestión anaeróbica está dividida en cuatro etapas la primera etapa es la etapa de hidrólisis donde bacterias hidrolíticas van a liberar enzimas al medio estas enzimas van a romper la estructura de los pulímeros carbohidratos proteínas y se van a generar monómeros luego bacterias acidogénicas van a tomar estos monómeros azúcares libres péptidos y los van a seguir degradando en ácidos grasos volátiles principalmente acetato propionato y butilato si nosotros vemos este sistema de degradación anaerobia hasta este punto es exactamente el mismo proceso que ocurre en el rumen de los vacunos el rumen de los vacunos tiene justamente esta característica que también es un ambiente anaerobio donde estas bacterias van a degradar la materia orgánica y llevarla a azúcares volátiles la gran diferencia es que en el vacuno en el ruñante estos azúcares son volátiles van a atravesar la pared del rumen y a través de la sangre se van a dirigir al hígado donde el animal aprovecha estos azúcares volátiles como energía para producir leche producir carne y crecer en el minuto en que yo esto lo tengo en un sistema controlado hermético los ácidos grasos volátiles se van a seguir degradando a través de bacterias acetogénicas y van a generar solamente acetato que en el proceso de degradación a medida que las estructuras se van rompiendo se va liberando hidrógeno al medio y de ahí entonces viene el trabajo del grupo de bacterias que es a que nos interesa que son las bacterias metanogénicas que por un lado van a tomar el hidrógeno para producir metano y por otro lado van a tomar el acetato para producir metano y estas bacterias por lo tanto tienen su nombre correspondiente al alimento entonces tenemos las bacterias metanogénicas hidrogenógenas que son las que a partir de hidrógeno producen metano y tenemos las bacterias acetoclásticas que son las que a partir del acetato generan metano ese es el proceso de digestión en aeróbia un proceso en cadena diferente a lo que muchos piensan de que el proceso es un proceso relativamente sencillo en que bacterias degradan materia orgánica y producen metano y lo que les quería mostrar hoy en día para los que no tenían el conocimiento era demostrarles que es un proceso bastante más complejo que eso es una cadena de degradación entonces hoy en día en Europa y específicamente en Alemania cómo vemos la estructura de una granja que tiene el sistema de digestión anaeróbia o tecnología de aerogás que es de la siguiente forma vamos a tener un establo un pabellón con animales que va a estar generando una porcinasa un estiércol o en el caso de producción de huevos una cañinasa ese residuo orgánico se va a utilizar en un biodigestor o fermentador a temperatura controlada un sistema de agitación se va a producir el biogás este biogás hoy en día en un 90% se aprovecha el motor a combustión interna acoplado un generador para producir energía eléctrica de autoconsumo y la energía sobrante se vende al sistema de distribución local a la comercializadora pero una de las características que tienen hoy en día estos motores es que también se les realiza una recuperación térmica ¿en qué consiste esto? de que se aprovecha el sistema de refrigeración del motor para recuperar agua caliente y también se aprovechan los gases escapes que como ustedes ya saben los motores de combustión interna va a emitir gases escapes a una temperatura aproximada de 400 grados el sur y estos gases escapes se pasan a través de intercambiadores de calor para recuperar energía térmica también y por eso que estos motores hoy en día se denominan motores o generadores porque van a producir tanto energía eléctrica como energía térmica y por lo tanto la energía térmica que produce este motor yo la voy a aprovechar para mi control térmico de las bacterias que tiene una temperatura óptima entre 38 y 40 grados 6 es una temperatura que uno debiera tener en el biodigestor para trabajar alta eficiencia y por otro lado también aprovecho esta energía térmica para calefaccionar pabellones para calefaccionar animales lechones y también calefaccionar las casas en el caso de estar en zonas frías y el residuo del biodigestor que por ser un sistema de digestión en aerobia se denomina digestato el digestato y eso lo vamos a ver hoy día en detalle tiene una calidad como abono orgánico como fertilizante muchísimo mayor que la porcinasa es utilizada para el sistema de digestión y por lo tanto de una forma ecológica también el digestato se aplica a praderas a cultivos industriales como abono como fertilizante en Alemania que es hoy en día el líder de esta tecnología nos vamos a encontrar hoy en día con más de 9000 plantas de biogás a nivel agrícola en sumatoria tienen más de 4000 megas de potencia eléctrica instalada por lo tanto haciendo un aporte muy importante en lo que es energía renovable en la matriz energética del país ¿cómo lograron los alemanes esto? mucha gente piensa que fue a través de algún subsidio pero en realidad lo que se hizo en Alemania en el año 2000 con la ley de energías renovables fue producir un efecto de fomento a través de una fijación de precios se fijó el precio que la distribuidora privada tenía que pagarle al productor de biogás que generaba energía eléctrica y así también al que generara energía con barreres fotovoltaicos o al que generara energía con sistemas eólicos gracias a una fijación de precios y al agricultor al productor se le asegura este precio por 20 años y de esta forma se fomentó la construcción de biodigestores a nivel agrícola pero a diferencia de lo que mucha gente piensa este fomento no lo hizo el ministerio de energía en el caso del biogás en el caso del biogás quien estaba detrás del fomento para que los productores pecuarios instalaran biodigestores era tanto el ministerio de agricultura como también el ministerio del medioambiente y por qué estaban detrás de que los productores tuvieran biodigestores por los beneficios que yo les voy a mostrar ahora que en un formato de comercio son beneficios o externalidades positivas que no tienen valor económico pero si tienen un impacto al medioambiente muy importante entonces ¿por qué los alemanes fomentaron esto? en primer lugar por lo que es la reducción de emisiones los pozos y las lagunas de porcinasa de Purines van a emitir en forma natural como les comentaba metano óxido nitroso y amoníaco tanto el metano como el óxido nitroso son gases de efecto invernadero por lo tanto en el minuto en que yo implemento un biodigestor como les explicaba la principal característica de un biodigestor es que es un sistema hermético por lo tanto elimino de inmediato y redujo las emisiones de estos compostos y por lo tanto redujo en forma importante la emisión de gases de efecto invernadero en el sistema de producción pecuaria y estos cálculos en los que uno puede llevar a calcular las toneladas de CO2 para el caso de cálculos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por otro lado tenemos el beneficio energético y como les explicaba yo en el producto en que se ocupa es un motor generador el biogas puedo hacer autoconsumo de energía eléctrica puedo hacer autoconsumo de energía calorina y lo que hoy en día se está fomentando en Europa es llevar este biogas que yo les explicaba que tiene en promedio 60% de metano es purificarlo ese es el término es purificarlo a calidad de gas natural ¿qué significa esto? retirarle el CO2 que contiene cuando hablamos de un biogas tiene promedio 60% de metano y el otro 40% es CO2 y ese proceso de purificación es lo que se está fomentando hoy en día en Alemania y Europa ya que me permite poder inyectar el biogas a las redes de gas natural ¿y con qué sentido están haciendo esto los alemanes? es para poder utilizar el biogas producido a nivel agrícola como combustible vehicular ¿ya? el la eficiencia que tienen los automóviles acá natural y sobre todo el impacto ambiental de los vehículos acá natural respecto a las emisiones comparadas con un motor de gasolina o un motor diésel es enorme o sea las emisiones son muchísimo menores y sobre todo al tener un biogas que es un producto es un combustible CO2 neutral las emisiones de un vehículo que ocupe biometano así se denomina el biogas purificado es de emisión cero y por lo tanto desde hace ya bastante tiempo en Europa se están utilizando estos sistemas de uso de generación eléctrica generación térmica y también desde los años 30 existen vehículos aviogas yo no sé si alguno usted se podría imaginar andar en la calle con algo así pero funciona hoy en día claramente el uso del biogas a nivel vehicular en Europa ya se hace con estaciones de vecina o sea donde se vende gasolina y petróleo diésel tenemos sustitores de biometano como lo llaman los alemanes bioestas y tenemos entonces también vehículos que hoy en día funcionan con biogas y el extremo del uso de biogas a nivel de transporte lo tienen los sueños que hace un par de años inauguraron el primer tren a biogas tienen un ferrocarril que funciona con biogas producidos o si no a nivel anícola en Suecia sino que producidos con la basura domiciliaria unicipal o sea hasta allá podemos llegar y todos estos son transportes con emisión CO2 neutral porque proviene de un biogas a partir de biomasa otro punto importante del beneficio que tiene el biogas lo pueden ver ustedes aquí cuando comparamos el biogas con un combustible en el minuto en que vemos las emisiones a partir de la combustión en emisión de azufre de nitrógeno material particulado o de CO2 y ustedes pueden ver que el biogas tiene una emisión muy similar al gas natural con la gran diferencia que el gas natural es un combustible fusil por lo tanto es emisión de CO2 y el biogas es CO2 neutral porque va a partir de biomasa el digestato va a presentar un montón de características positivas en su composición porque durante este proceso de generar el biogas vamos a estar degradados utilizando materia orgánica bioleticida y en ese sentido hay un punto bien interesante dentro de los beneficios es que los purines de la porcinasa como dicen ustedes muchas veces contienen residuos de pesticidas utilizados en la producción de alimentos a nivel industrial y por lo tanto vamos a tener contenidos de fenoles que son silol toluol triclorometanol tetraclorometanol clorfenol diclorfenol pentaclorfenol PCBs y PACs y cuál es la ventaja de la tecnología de digestión anaerobia es que las bacterias van a degradar todos sus propuestos por lo tanto el digestato es libre de estos contaminantes orgánicos por otro lado está demostrado que cuando un biodigestor trabaja a temperatura mesofílica eso significa a una temperatura mayor a 35 grados y tiene una retención hidráulica de al menos 30 días eso significa que la retención hidráulica es el tiempo que está la porcinasa dentro del biodigestor degradándose si tengo 30 días de degradación con una temperatura mínima de 35 grados está demostrado que el sistema es capaz de degradar patógenos de eliminar patógenos por lo tanto el digestato es un compuesto libre de patógenos ¿y de qué patógenos estamos hablando? larvas gusanos hongos y específicamente bacterias coli salmonella y también enterocomo y no es solamente un tema de tiempo y temperatura lo que me va a producir la eliminación de los patógenos sino que es una sumatoria de variables que favorecen la eliminación de estos patógenos como es a través de la anaerobiosis hay patógenos que no aguanta el no tener oxígeno presente vamos a tener también el tema de la acidificación durante el proceso como les explicaba primero se generan ácidos grasos volátiles y después se generan metano entonces en ese proceso se genera una acidosis y por lo tanto esa acidez también elimina patógenos y finalmente como yo les explicaba el proceso de hidrólisis la primera parte de degradación son las bacterias que eliminan enzimas al medio y estas enzimas también degradan no solamente la materia orgánica sino que también degradan estructura de los patógenos por otro lado vamos a tener que en el minuto en que tengo digestión anaerobia para tratamiento de porcinasa voy a tener que en promedio puedo degradar aproximadamente un 70% de la materia orgánica presente en la porcinasa convirtiendo de la metano y CO2 esta reducción de carbono en materia orgánica me va a significar que yo voy a disminuir la relación carbono-mitrógeno que tiene sustrato y por lo tanto se mejora la calidad como fertilizante que a mayor tiempo de retención hidráulica mayor va a ser la concentración de amonio que va a tener el digestato esto es porque todo el nitrógeno que ingresa como porcinasa en forma proteica por el proceso de degradación obviamente el nitrógeno se va a estar liberando al medio en forma de amonio por lo tanto el digestato es un fertilizante amonietal y aquí ustedes pueden ver respecto a la retención hidráulica como la concentración de amonio va aumentando en la calidad del digestato el proceso de digestión anaeróbica también es un proceso de liquificación como yo la materia orgánica la estoy transformando en biomasa gaseosa en el biodigector que va a quedar no solamente los nutrientes y el agua por lo tanto si yo entro con 6-7% de sólido el digestato va a tener entre 2 y 3 por lo tanto eso es que se denomina un proceso de liquificación y eso también me va a permitir que al bajar la materia seca la infiltración en el suelo es más rápida y por lo tanto es más eficiente en el uso de los nutrientes el pH también va a ir mejorando como calidad del digestato y ustedes pueden ver como el carbono y el nitrógeno va a bajar lo otro el otro beneficio que tiene es que el nitrógeno presente en el digestato esté en forma de amonio es que se va a reducir la transformación a nitrato en el suelo y por lo tanto voy a reducir la contaminación de napas subterráneas con nitrato aquí un ejemplo cuando yo aplico una porcinasa con una temperatura ambiental de promedio 25 grados con sistema de aspersión yo voy a tener la siguiente curva de pérdida de nitrógeno acosférico yo puedo llegar a 75 horas después de la aplicación perder hasta un 35% del nitrógeno que contiene la porcinasa por emisiones a la atmósfera como yo les explicaba dado a que la viscosidad del digestato es muchísimo menor y la infiltración en el suelo es más rápida vamos a tener que si yo en vez de aplicar la porcinasa aplico el digestato generado a través de digestión en el aerobio con esta misma porcinasa ustedes pueden ver que la la pérdida de nitrógeno atmosférico es muchísimo menor y de qué forma se recomienda entonces aplicar el digestato al campo sobre una pradera o sobre un cultivo con sistemas eficientes como es el sistema de manguera de arrastre que me permite entregar el digestato no por aspersión para que no tenga volatilización de amoníaco a la atmósfera sino de aplicarlo a nivel de suelo con estos sistemas de arrastre de manguera que voy a lograr pérdida menor de un 15% y si ya ocupo la tecnología de inyección de digestato al suelo voy a poder lograr pérdida nitrogenada menor así como sea en los beneficios económicos claramente voy a tener un ahorro en compra de energía eléctrica y de energía térmica el autoconsumo voy a ahorrar el fertilizante porque como le acabo de mostrar las pérdidas en la aplicación son muchísimo menores que se aplica una porcinasa por lo tanto voy a tener un ahorro y ahí también es importante destacar de que aunque el digestato es un abono orgánico técnicamente es un fertilizante mineral porque todo el nitrógeno está en forma moniacal o sea es comparable a diluir furia en agua por lo tanto puedo calcular muy bien la aplicación voy a tener un ahorro también en insecticidas porque como ustedes bien saben cuando voy con una granja por síntola instalo un digestor uno de los primeros efectos notorios es la reducción de moscas y de larvas porque efectivamente la materia se degrada en las larvas y voy a tener un sistema que independiente del clima aquí a qué me refiero es compararlo con fotovoltaico o con eólico o sea cuando lo comparo con las otras energías renovables la tecnología de biogás me permite producir energía cuando la necesito y no cuando un clima me lo permite y esto se debe a que yo el biogás en forma muy económica lo puedo almacenar y por lo tanto usarlo para generar energía cuando yo es el requirimiento dentro de los beneficios sociales de la digestión aeróbica vamos a tener una producción descentralizada ¿qué significa esto? que en el minuto en que la legislación me permita que el productor que genera energía eléctrica pueda inyectar esa energía a la red de distribución en ese punto la calidad de la energía eléctrica en la red o sea la calidad de la energía para mis vecinos es mejorada y se aumenta también la seguridad de abastecimiento porque lo normal es que cuando un proyecto funciona bien el motor de generación eléctrica funciona 24 horas funciona todo el día por lo tanto tiene mejor calidad de suministro que es la energía que proviene de la distribuidora también el tener más energía en esa zona me va a permitir el desarrollo de nuevos procesos productivos ya que voy a tener en un punto energía eléctrica y energía térmica disponibles para hacer cualquier tipo de proceso agroindustrial y obviamente que también es un beneficio social para todos mis vecinos el que yo transforme mi sistema productivo en un sistema de producción limpia con el cual se genera bienestar común a todos los vecinos y por otro lado que también nosotros lo denominamos beneficio social es que en el minuto en que el productor tiene este tipo de sistema se va a poder distinguir diferenciar y reconocer como un productor con conciencia medioambiental y finalmente respecto a lo que es la sustentabilidad agrícola vamos a tener que al tener un sistema de biogás de distribuidos cañerobias en un cambio esto me va a poder permitir tener una mejora real en lo que se denomina el grado de sustentabilidad agrícola porque yo promuevo que el tema de la sustentabilidad no sea solamente un slogan para un slogan llamativo sino que lo que se promueve con esta tecnología son hechos concretos que me permiten mejorar el ecosistema DMI gran por lo tanto y eso está hoy en día demostrado que al utilizar tecnología de biogás el uso de urines y diércol como herramienta aporta y aumenta en una forma considerable el grado de sustentabilidad de los sistemas agrícolas muchas gracias por su presencia aplausos